En ocasiones no sabemos qué postre preparar para deleitar a nuestros invitados o sorprender a nuestra familia. Hoy les traemos uno muy sencillo y delicioso que podrán preparar con ingredientes que tienen en casa. Es un delicioso helado de banano con mantequilla de maní. Los ingredientes son tres bananos partidos y congelados, un cuarto de taza de almendras cortadas, dos cucharadas de chips de chocolate divididas y tres cucharadas de mantequilla de maní. Vamos a preparar este delicioso y fácil helado. Tenemos la licuadora, los bananos que deben estar congelados, esto es muy importante, muy muy congelados. Vamos a usar aquí tres bananos. Vamos a adicionar la mantequilla de maní y a procesar hasta cuando quede una mezcla uniforme. Vamos a ayudarnos un poco con la cuchara porque la mezcla es muy espesa y a batir otro poco para que quede bien homogénea. Yo creo que está perfecta. Vamos a adicionar las almendras picadas. No las vamos a procesar porque es importante que se sientan en la preparación. Y los chips de chocolate. Solo la mitad porque los otros los usaremos para decorar. Con la espátula que me ayude ahorita, voy a revolver y está listo para servir. Como la mezcla está bien espesa, voy a utilizar esta cuchara de helado que me permite servir cómodamente. Voy a llenar muy bien las copas. Ahora voy a decorar con unos bananos y los chips de chocolate. Le ponemos las cucharas y está listo para disfrutar. Espero que les haya gustado. Nos vemos con más un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.